Yo quiero saber por qué se paga tanto de UTI y de OSE. Y que usted nos prometió que los más necesitados íbamos a pagar menos que los que más podían. Y en realidad pagamos más o igual que ellos. Y otra cosa, esa señora que dijo que ganamos la pensión de 8.000 pesos, que salte de alegría. Yo cobro 3.260 pesos y cuando me vienen los recibos de 1.700 de UTI y otro tanto de OSE, no sé si ir a la carnicería a buscar un pedazo de carne o pagar los recibos. Eso, ¿a qué le parece? Que justo en un país de riqueza como ustedes lo llaman. Hay mucha gente que cobra 3.000 pesos como yo. Esa señora debe reírse de alegría, debe saltar de alegría. A mí no me alcanza la plata que cobro para pagar los recibos de UTI y de OSE. No sé si comer o qué hacer. Es la pura verdad, le estoy diciendo, señor presidente. Y a mí me duele eso, me duele, me duele mucho. Y permítanme decirles, yo tengo dos hijos que trabajan en tareas rurales en el campo y van a tener que salir a recorrer las estanzas porque la gente trabaja con hambre. Mis hijos me cuentan, ellos llevan, mamá con plan, tengo que llevar para tomar mañana cuando salga a trabajar. Con un café negro salen al campo a trabajar. Y cuando llegan en mediodía, el que no atropella la olla se queda sin comer. Y así, si se quedó sin comer, no le van a ir a cocinar porque se quedó sin comer porque la olla no alcanzó. Así sale hasta la noche que vuelve a la estancia de nuevo. Y es la pura verdad, señor presidente, lo que le estoy diciendo. Seguramente sus hijos tienen una ley de trabajo de ocho horas, como todos los trabajadores rurales que no la tenían antes, trabajaban de sol a sol. Seguramente sus hijos tienen derecho a cobrar un salario vacacional que antes no lo cobraban. Tienen derecho a cobrar un aguinaldo. Y hoy tienen derecho, porque antes tampoco lo tenían, en el Consejo de Salarios a defender sus salarios. O miento, señora. Ah, es así, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Ahora, comparemos. Comparemos. Comparemos lo que tenían antes a lo que tienen ahora. Si habremos contemplados a los que menos tienen, por ejemplo, como a las trabajadoras domésticas. Antes los trabajadores tenían que, rurales, vivir en el establecimiento, le daban un... Lo conozco el tema. Le daban un pedazo de capón, un guiso, un puchero, como saliera, y le pagaban unos pesos y no tenían derecho a jubilarse, porque no estaban registrados, porque el patrón no lo declaraba. Hoy han conquistado todos esos derechos. Mire, señora, yo la comprendo. Estoy hablando del tema de los trabajadores rurales. Pero, modestamente, y siempre empiezo diciendo, en cada actuación pública que tengo, primero lo primero y lo primero es agradecer. Es mala cosa ser desagradecidos. Los trabajadores rurales están hoy como nunca estuvieron en la historia de este país. O miento, uruguayas y uruguayos.